En situación todo el mundo y... ¡Acción! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! La Pachanga es una película que se estrenará a final de año y cuenta una historia de una rumba familiar en la que la gran abuela está cumpliendo su 70 y el hábitat aniversario invita a todos los miembros de la familia y pasa hasta a vender en esa película En La Pachanga yo soy Matilde, la mamá de una Manuel Locos es el día de mi cumpleaños y ahí van a ver todo lo que me pasa Mi personaje, pues mírenme la pinta, es el tío que no tiene como buenos tragos ese tío que uno dice no, este nas terrible Robert es un hombre que le gustan los hombres y viene por una herencia también, viene detrás de algo al cumpleaños de su mamá porque está emproblemado en Estados Unidos viene a hacer ahí una triquiñuela a ver si logra quedarse con la herencia, con la casa de la mamá Marina es una de las cuatro hijas de Matilde y son unos cuervos malos y Marina tiene como un swing, ella se siente la más, es la más hay risas, hay sexo, los hijos se pelean entre unos y otros se quieren, se aman, se adoran y también se jalan las mechas como en Buena Pachanga y Comilona y Abrapa en Cachera no se la pierdan al final de año y un gran saludo a los amigos de Pulso